Hemos detectado un lanzamiento, un lanzamiento soviético. DEMIUS confirma un ataque masivo. Alarma misiles, sin averías. Total fiabilidad. Cobra danés, ¿se trata de maniobras? Negativo. General, la DPS. Ha detectado 300 misiles soviéticos y CBM. Que despeguen los bombarderos submarinos en alerta F. Estamos en DEFCON 1. DEFCON 1. A mí un poco voz de hierro, opositor a notarías. Hipotecó su presente para vivir holgadamente el resto de sus días. Pero llegó la guerra nuclear. Y yo perdía inútilmente el tiempo. Pero llegó la guerra nuclear. Y todos juntos nos pusimos a volar. ¡Uh! Fernando, cara de pucha, era el rey de las supercuentas. Ahorró todo lo que ganaba porque quería vivir de las rentas. Pero llegó la guerra nuclear. Y yo perdía inútilmente mi dinero. Pero llegó la guerra nuclear. Y todos juntos nos pusimos a volar. Y todos juntos nos pusimos a volar. Esa repartía su tiempo entre el gimnasio y las lechugas. Usaba 100 tipos de crema para prevenir las arrugas. Pero llegó la guerra nuclear. Y yo me estaba comiendo un chuletón. Pero llegó la guerra nuclear. Y todos juntos nos pusimos a volar. ¡Uh! 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 ¡Gracias!